hola a todos con este vídeo les quiero mostrar las estadísticas relativas al transporte de pasajeros ferroviario urbano esto lógicamente va a ser para el área metropolitana de buenos aires estamos en la página argentina.gov.ar transporte barra transporte barra comisión nacional de regulación del transporte cnrt y en esta página buscamos la sección estadísticas acá tenemos estadísticas de transporte automotor estadísticas de transporte ferroviario vamos a las ferroviarias fíjense que tenemos series que van desde el año 2018 hasta el año 2022 y tenemos distintos ítems a nosotros nos va a interesar en este vídeo esto la red ferroviaria de pasajeros del área metropolitana de buenos aires y fíjense que tiene seis archivos que contienen datos estadísticos más abajo se encuentra la red ferroviaria de carga y pasajeros de larga distancia y más abajo datos operativos respecto de los trenes de cargas estos son los tres segmentos de estadísticas que tiene la cnrt bueno descarguemos estos seis archivos y vamos a ir viendo entonces qué información contiene vamos a ir viendo entonces qué información primero de ellos es este archivo de pasajeros metropolitanos te abre este dashboard que está hecho bastante bien es bastante moderno tiene los datos actualizados a julio estamos al 11 de septiembre tiene datos a julio con esta barrita podemos modificar los meses podríamos también cambiar de meses a trimestres o a años como querramos podemos seguir modificando la barra acá lo que se ve acá lo que se ve es que el tren roca o la línea roca es la que más pasajeros transporta con el 41% de los pasajeros le sigue el Sarmiento Mitre y luego vienen San Martín Belgrano Norte Belgrano Sur Burkiza acá tenemos un poco la evolución en el tiempo del total con las tasas porcentuales acá tenemos los pasajeros pagos por año acá tenemos las aperturas por mes acá tenemos los datos que sirven de base a ese escritorio que vimos recién este tren del este está discontinuado y por último acá tenemos los datos con mayor apertura estas son las tablas que alimentan al dashboard que veíamos recién que no se veía 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 que no se veía